Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañanas. Estamos en el set de las entrevistas principales. Conversamos con, por supuesto, actores de primera mano que vienen a compartir con nosotros informaciones de mucho interés para todos ustedes. En el Café Caliente conversamos con el presidente del Partido Revolucionario Moderno acá en la provincia de Duarte, el diputado Franklin Romero, que lo vi muy feliz ayer en la Asamblea Nacional. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, diputado y amigo Franklin. Cierto que hubo euforia ayer cuando el presidente anunció varios proyectos. Estábamos viviendo un momento de ilusionismo realmente. Yo también estaba hipnotizado, pero cuando se mencionó mi provincia, cuando se habló del hospital, cuando se habló del 911, pues yo me emocioné más, porque son proyectos que yo sometí a la Cámara de Diputados, que fueron aprobados, y que ya justamente el presidente lo anunció ahora. El sistema 911 lo sometió usted a parar esta provincia. Sí, y fue aprobado, al igual que el hospital, la circunvalación. Bueno, pues en ese momento también mencionó lo que era la ley de mecenazgo, que es una propuesta nuestra también, que también está aprobada. Está aprobada. Y bueno, nosotros nos sentimos ya, tú sabes, con mucha euforia en ese momento. Vamos a permitir que nos traigan el cafecito entonces para adentrarnos con tónica. Solo apunta que no solo él estaba eufórico en ese momento cuando hablaron del sistema 911, también el senador por la provincia de Hermanas Mirabal, Luis René, bueno, se puso sobre sus pies y mostró mucha alegría cuando se menciona el sistema 911 para esta provincia. Amigo mío. Es que lo merecemos y lo necesitamos urgente, el sistema 911, que este sistema, por lo menos de las luces que tiene el gobierno, de las pocas luces. Raquel, cuando yo sometí lo que es el 911 para la provincia, realmente yo decía que era el momento oportuno de solicitarlo, que se aprobara y que el presidente lo sometiera a la construcción ya. ¿Por qué? Porque recordemos que el sistema de emergencia 911 es de emergencia. Pero ¿qué hacíamos nosotros con recoger a una persona y en cinco minutos íbamos al hospital, que es un chiqueo? Se iba a morir en el hospital. Claro. Entonces ahora todo viene con el hospital con el 911. Esa es la idea. Bueno, pero lo que a nosotros nos preocupa es que esta es la octava vez que lo menciona el presidente. El hospital. El hospital. Y coincide precisamente con el año preelectoral. Sí. Mi partido tiene una posición respecto al discurso del presidente que lo que debe ser una rendición de cuenta, pues se vio más como un discurso de proyección, un discurso de promesa. Y mucho lo vemos como un discurso de campaña. Porque fueron tantas las obras que se anunciaron ahí para este año que es imposible hacerla en este año cuando no se han hecho en seis años dentro de su gobierno. Y no se dio a dónde se va a sacar el dinero. Exactamente. Recordemos que el presupuesto está destinado ya para las obras que están en ese presupuesto que nosotros realmente aprobamos. El hospital, tal como tú dices, lleva ya 2.640 millones de pesos. 2.640 millones de pesos. Aprobado. ¿Cuánto nos puede costar al país o al pueblo de San Francisco tener un hospital? Porque cuando hablamos de ese monto, yo lo primero que usted me... Cuando lo mencionó, lo primero que me llegó a la mente es en cuánto estaba valorado cuando se anunció 600 millones, que va por 2.000. Bueno, en el 17, 600 millones. En el 18, 600 millones. En el 18, justamente, se compraron los terrenos, 60 millones de pesos. Y ahora estamos viendo el movimiento. Y yo, en mi nota que hice respecto a eso, pues lo aclaro muy bien. Son 2.640 millones que llevamos. ¿En qué? 1.440 millones, perdón, para este año. Ok, así sí. 1.440 millones. 1.200 son 2.640 millones. Al igual que la circunvalación. La circunvalación que lleva ya 552 millones en el año 18, 700 millones en el año 19, y apenas tenemos una trocha que se abrió de apenas 300 metros. Y no se ha hecho nada. El hospital va a salir como Punta Catalina. Es lo que me parece. Que estaba supuesto hacer que es una urgencia, una necesidad Punta Catalina. Estemos claros, nosotros no estamos opuestos a Punta Catalina. Estamos opuestos a la forma como se ha manejado el dinero para construir... Lo que costó. Lo que ha costado. La falta de transparencia. Y recostado. Porque se ha recostado mucha gente. ¿El PRM apoya a Punta Catalina? No, no, no. ¿O usted como diputado? No, no, el PRM apoya a Punta Catalina. Lo que no apoya es la forma como se ha manejado el dinero para Punta Catalina. Que empezó en un presupuesto de 900 millones de dólares. Y ya lleva más de 5 mil millones de pesos de la costilla del pueblo. Eso es lo que nosotros estamos. Estamos opuestos a la forma, no a Punta Catalina. No a Punta Catalina. Punta Catalina es un proyecto macro del país, es una necesidad. Esa y otros. Ahora, que algo cueste mil pesos y se pongan 20 mil pesos, a eso nosotros nos oponemos. Porque recordemos que Punta Catalina, todos los que ha salido en Punta Catalina, y ahí están los casos, ahí está la justicia, el caso de Odebrecht. Pero no cree usted, diputado, que cuando le damos un voto de fe a Punta Catalina por la necesidad de energía y teniendo de fondo esos males que la construyeron, es prácticamente estar de acuerdo en todo, porque lo que debiera de estar es paralizada, revisada y transformado todo, incluido el que la dirige, que es el economista, que antes era muy ducho en oponerse y ahora es... Escuder, que ahora se escuda dentro de eso. Se escuda ahora. Se escuda dentro. Francia, realmente no podemos verlo así. Recordemos que nosotros somos elegidos para cumplir con un propósito que está en la Constitución y es servir al pueblo. Nosotros no podemos decir que ese dinero que ya está ahí del pueblo, involucrado a ese dinero que está ahí ya, lo que tenemos que ver como el sistema permite que esas personas que le hacen mal uso del dinero del pueblo, sean sometidos a la justicia y realmente, y que haya consecuencias, porque no es posible que, que escuchaba anteriormente, que decían que no hay ningún respeto de muchísimos funcionarios del PLD, la declaración jurada es una ley, ellos se niegan a hacerla, la mayoría. El presidente mismo dijo que quedaba fuera de su entorno todo lo que dice la declaración y sometido a la acción de la justicia. Diputado, diputado, no hay consecuencia, no hay consecuencia. Vámonos a parte del discurso, una parte que se estaba esperando porque él iba a hablar en marzo y habló en febrero. La parte donde él dice esa palabra lapidaria, que está dispuesto a pagar el precio, que está dispuesto a sacrificarse por la patria, donde deja sobre la mesa la posibilidad de violar la constitución. Nueva vez. Nueva vez para reelegirse. Esa es una interpretación del diputado. ¿Qué asume usted como diputado con relación a esa versión del presidente Danilo? Cuando el presidente realmente terminó su discurso de rendición y de proyección, que también está estipulado en el artículo 114, de proyección. Pero de proyección de las obras y de los proyectos del bien social, no de él personal. El término ahí, entonces él habló ya, incluso si hubiese llorado un poquito, nos amarró a todos. Realmente, sí, realmente sí. Porque él es un hombre muy trabajador y mandó un mensaje, tanto a la oposición. ¿Cómo? Externa, como la oposición interna. Sí, obviamente. Fue muy claro. Y se manejó muy bien. ¿Y usted cómo lo lee ese mensaje? Pero se interpretó muy bien, que el presidente dijo, o sea, todo lo que él anunció es un año imposible hacerlo. Claro. Y él dijo, yo estoy listo. Y el precio que haya que pagar, yo lo voy a pagar. ¿Y cuál es el precio que va a pagar? La reelección. Ya. La reelección. El descrédito nueva vez. ¿De algún modo? Porque una vez dijo que era como... El presidente ha dicho muchas cosas que no ha podido cumplir. Ha dicho muchas cosas que no ha podido cumplir. Si están ahí, no sé qué lo digo yo. Yo creo que sustituyó promesas del discurso anterior, del año pasado. En este año la sustituyó por el silencio de los mismos temas. Que la población en el sondeo que tuvimos hoy no las recordó. Inclusive gente muy llana del pueblo. Mira, si hablamos de entonces, de una situación jurídica constitucional, donde en ningún modo la asamblea puede verse como un mecanismo de descontitucionalización del país. Porque la misma constitución tiene límites para ustedes, los legisladores. Y que solamente se cumplen si se llevan paso a paso lo que ella misma dice como transformar. Hay un procedimiento. Los diputados del PRM son vistos también como se ven los que ya están esperando que vaya el presidente a pagar el precio que le cueste para esa reelección. Bueno, hay diputados del PLD que dicen que ya tienen los diputados para apoyar la reelección. Sí. Incluso del PRM. Ahora, esperemos. Y el pueblo juzgará. Porque no es menos cierto que ya en el 12, cuando era el PRD, todos los diputados votaron por la reelección. Y se habló incluso de dinero. Entonces, ahora mismo están diciendo lo mismo. Ahora, el PRM con sus 52 diputados, porque ya vinieron otros del PRD para acá, éramos 50, pues estamos unidos y tenemos una línea de no apoyar la reelección. Que yo en lo personal me daría lo mismo enfrentar a Danilo que enfrentar a Lionel. Es cierto que lo sacarían de la fila del partido a quien apoyan. Bueno, el presidente del partido dijo eso. También lo dijo el candidato Luis Abinader, que serán expulsados. Todos los que apoyen la reelección, los diputados. Me imagino que algunos que si quieren ir, pues tendrán ya entonces, van a salir con la puerta grande. ¿Cuál es la posición que tiene el PRM ante el discurso del presidente Medina? Nosotros tenemos una nota de prensa que hicimos justamente y teníamos ya expertos que iban analizando el discurso para inmediatamente nosotros hacer una rueda de prensa y presentar lo que es la oposición. La transmisión en Facebook Live. Exactamente lo hicimos. Nosotros entendemos que el presidente no habló de los temas realmente que tenía que hablar. Habló de temas, fue un discurso largo pero corto realmente en esencia. En contenido. Lo que tenía que hablar, el contenido. Fue un discurso de aplausos. Pudimos ver cómo se paraba la gente. O sea, el presidente no lo dejaban hablar. 40 minutos de aplausos. No, no, fue increíble. Entonces, el PRM entiende que es un discurso de campaña. Hay dos cosas importantes que él saca a relucir como logro en su gobierno. El primero es la criminalidad, homicidio, ha disminuido, dice. Y lo otro es que vuelve y saca 1.500.000 dominicanos de la pobreza. Ya van como 30 millones que sacan de la pobreza en un país de 10. Por eso es que decimos que el discurso fue repetitivo desde 2018. Porque nosotros no vamos al barrio azul, no vamos a Ugamba, no vamos a los barrios pobres realmente. Vamos a los mismos pobres en el mismo sitio. Por lo menos en mi provincia no soy un pobre. Al contrario. De la clase media han ido a la parte más pobre. Entonces, si él dice que lo sacó de la pobreza, pues puede ser cierto. Pero de la pobreza a la pobreza extrema, que también es otra cosa. Entonces, la criminalidad es una mentira vil, que la criminalidad ha disminuido. Cuando nosotros escuchamos a cada segundo, a cada minuto, un atraco, un asalto, una muerte, un feminicidio, muchísimas cosas. Igual que la pobreza. Yo no he visto nada que la pobreza ha bajado. Al contrario, yo veo que ha descendido, la clase media ha descendido bastante. La estabilidad económica que tanto se habla, que habla él como presidente y todos los funcionarios, y que nos mantenemos creciendo y creciendo, y el ciudadano de a pie no lo ve, no lo interpreta, no lo entiende. ¿Cómo lo ven ustedes el PRM? ¿Están de acuerdo con que hay un crecimiento económico? Realmente ha crecido, pero para un grupito muy mínimo. Un grupito que está pegado a la teta, a la vaca. Para ese grupito sí ha crecido la economía. Y eso está claro ahí, lo podemos ver. ¿Las cifras del Banco Central todas mienten? Bueno, pero el Banco Central se debe al presidente. Vamos a ver lo que son las deudas, porque cuando tú dices... El presidente no habló de deudas. ¿Qué? No habló de deudas. No habló de deudas. Sin embargo, 50 mil millones de dólares tenemos ya en deuda. Cuando el 50% del PIB se está cogiendo para pagar interés, no capital, se está yendo para la cuenta corriente. Entonces, si yo puedo ponderar en el discurso el hacha salarial, el hacha de salario a los bomberos. Positivos. Eso es positivo. Tenemos que ver muy positivo. Y reducir los beneficios. A los pensionados. Reducir lo de... Para la... Una línea que bajó a la DGI. Sí. Justamente. La retención. La retención. La retención. La retención. La retención. Yo tengo que ponderar que eso es como muy positivo. Y en el tema de juventud, eso es de mi primer empleo, se habló como de 5 mil nuevos empleos para jóvenes, sobre todo mujeres. No, no, no. Casi 700 mil empleos ha producido en 7 años. No, pero anunció que iban a entrar ahora, en los próximos días, 5 mil nuevos empleos. Por eso que nosotros decimos que es un discurso de campaña, porque es de promesa. Porque no es real. Porque no es la realidad. No es la realidad. Si aquí no existiera el sector privado. Y es lo que yo digo, Jorge, de la provincia de Duarte. Que hemos sido olvidados. Si esta provincia no tuviera los hombres y mujeres que tiene, nosotros no existiéramos. A nivel de gobierno. En el tema agropecuario, también mintió. Bueno, este... Los estudios están ahí, Raquel. Ahí están las cosas, ahí están las realidades. Una cosa es acoger un micrófono y decir, o que yo venga aquí a decir una cosa cuando realmente no tengo los documentos aquí para presentar. Ahora bien, esa rendición nosotros tenemos que mirarla. Porque se la pasó al presidente del Senado, en ese momento el presidente de la Asamblea. Y dijo, para ganar tiempo. Ahora nosotros tenemos que revisarla como partido, como bloque opositor. Tenemos que revisar y mirar que lo que él dijo va a consone a esas cosas que están ahí. Porque también debemos estar claros. No hemos visto nada, solamente palabrerías. Bueno. Que hay que cuidar la forma para una próxima. Había un presidente un poco nervioso en algunos momentos, dudativo. Pero también que fallaba, decía una palabra y luego corregía la otra. Muchas veces. No sé si estaba cansado antes de empezar. Bueno, pero... No sé. O la tensión y la presión de dirigir un país como este. A cualquiera se le pone a que le chile. Mucho, se equivocó mucho en esas dos horas media, dos y media. Entonces, recordemos que ese discurso se lo preparan al presidente. Sí, sí. Y que él no es tan experto en teleprompter. El presidente se veía que no lo había leído casi en su totalidad. Y que no lo quería decir tampoco. Se equivocaba con palabras totalmente. Y hay cosas que el presidente cuando lo leía se sorprendía como diciendo, ¿y ustedes pusieron eso ahí? Caramba, pero no me están mintiendo. Y volvía para atrás. Porque no le ha molido a la culpa al presidente. No, no. No, no, no. No, no, no. La culpa es la culpa al presidente, presidente. Un equipo de personas. Y lo tienen ajeno a la realidad. Porque hay algo del país de la maravilla. Pero eso se ensayan, los discursos se ensayan. Sí, yo no creo que tuvo tiempo de ensayar. No tuvo tiempo. No, no creo que tuvo tiempo. Usted notó ahí. Cuando yo voy a hacer una exposición a la universidad, pues tú te pasas la noche entera. Dándole. Y aún así, tú dices, tú tienes que improvisar. Pero ustedes como legisladores deben exigir que sean más breves los informes. Recordemos que en un país presidencialista, donde todos los poderes del Estado dependen del Poder Ejecutivo, que no debería ser, nosotros no estamos para exigir. Estamos para proponer. Ok, pues propongamos. Cuando tenga una separación de poderes, entonces sí, entonces tendremos sistema de Estado. ¿Estoy de acuerdo? Muchas gracias, diputados. Franklin Romero y presidente del Partido Revolucionario Moderno por haber estado en el café caliente y ayudarnos a entender un poco el discurso del presidente Medina en la rendición de cuentas que hizo en el día de ayer con motivo del 175 aniversario de la independencia nacional. Nos vamos a la pausa, retornamos con más aquí en De Mañana. Quédese con nosotros. Gracias. 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 Gracias.